Estamos de cara ahora, ya con mucha más fuerza, porque ya es más brutal el tema, a la continuidad de la política de los países desarrollados, que tiene dos características. Una sobre su propio agente, programas de ajuste de Estados Unidos, está desenvolviéndose con 9,3 puntos de desempleo abierto, es histórico, no lo hubo, y no logran tener un presupuesto con carácter expansivo, no logran tener una política fiscal expansiva, si emiten dólares, que eso le da liquidez a los bancos, ahora los bancos ejecutan las hipotecas, ese es un tema muy serio, y por el otro, no pueden transferirnos su crisis. Está la gran dificultad, a diferencia de lo que pasó en los años 70, dictaduras brutales mediante, no encuentran el mecanismo por el cual pueden transferir parte de su crisis. Justamente por esta autonomía lograda frente al mundo. Si logramos afirmar estas tasas de crecimiento, sumadas a toda una agenda pendiente que está planteada, y que se está siendo discutida, de baja del desempleo hasta los niveles de desempleo voluntario, del 7,3 al 5, y reducción de la informalidad a la tasa histórica, del 33 al 23 sobre la población económicamente activa, son los objetivos que estamos mirando hacia adelante. Estaremos en un país sustancialmente distinto, y encarando la senda del país que, bueno, que a lo mejor yo imaginé o conocí cuando yo era chico, quiero decir, país más integrado. Creo que ese es el desafío de la nueva etapa, donde se discute con mucha atención el poder, porque también el poder sabe que vamos hacia un nuevo país. Frente a la situación de crisis, se va a poder ver cómo esperamos el 2012 en cuanto a la situación fiscal, la continuidad de las políticas de inversión social y de inversión en infraestructura, y por el otro, la necesidad ya de avanzar en forma más definida en orientación de políticas de carácter sustitutivo en el plano industrial, de afirmar algunos aceleración de obras en el carácter del abastecimiento energético, la profundización de las reformas en el tema de transporte, la vuelta al país ferroviario, digo, todo es un conjunto de cuestiones que van llevándonos a consolidar esto y alcanzar esas metas.